Desatando las preguntas que realiza nuestro reportero Equizofrenia en los servidores de Discord, pongan atención. Hola, soy Equizofrenia para mamar en Dios con la brillanza de hoy, Osuna y Straviz es cosa de no? Si. Arroba mamar estudios si. Bueno, eso fue corto pero creo que no pusiste a Marcelo como reportero. Porque el memenómetro, lo identifica muerto. Si, muerto. Pero vamos a ver las cámaras de mamar en Dios, para ver que hay de nuevo. Nada.